El gobierno nacional no acepta el pedido del expresidente Carlos Mesa de brindar amnistía a cívicos de los departamentos de Tarija, Beny, Pando y Santa Cruz. Todo esto porque los sellos ocurridos en pasados meses deben ser investigados. En materia de derechos humanos, el gobierno de Carlos Mesa ha perjudicado el proceso contra Gonzalo Sánchez de Lozada. Existen innumerables datos para verificar eso. Esa amnistía de la que habla Carlos Mesa fue un perjuicio para el juicio en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y lo que el gobierno ha hecho y ha dicho claramente es que en esos casos que tienen que ver con la tentativa de golpe de Estado, con los ataques a nuestra infraestructura energética, con las golpizas a nuestros funcionarios policiales, a conciudadanos, con esos ataques a la dignidad humana, esas cosas no se pueden negociar y no van a ser sometidas a ninguna amnistía ni ningún indulto. Lo que queremos es que sean las autoridades correspondientes. Nos referimos a la Fiscalía fundamentalmente y luego a los jueces que van a llevar adelante estas causas que cumplan la responsabilidad que tiene el Estado de individualizar, procesar y sancionar a los responsables de estos hechos.